Esto es San Juan en Noticias. Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias. Para hoy se espera un día despejado con máxima de 27 grados. Apuro brindis por el vino argentino. El ministro de producción participó de la celebración en Buenos Aires, que en San Juan será este domingo en la Plaza del Bicentenario a las 18. Sumate. El centro cívico mejora sus instalaciones. El área de control operativo licitó la reparación de los ascensores del edificio público más importante de la provincia. Histórico Valle Fértil tiene su primer colectivo interno. Por primera vez los vallistos tienen este servicio. Durante el primer mes será totalmente gratuito para los usuarios. Tendrá cuatro servicios diarios. El Teatro del Bicentenario Danza por la Paz. Más de 200 artistas de todo el país llegan a la gala a beneficio de UNICEF Argentina Danzar por la Paz. Será el próximo primero de diciembre a las 21.30 horas. Esto fue San Juan en Noticias. Puedes seguir estas y más noticias en sisanjuan.gov.ar Más de 200 artistas de todo el país llegan a la gala 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 a la gala. Gracias.